Quiero ser mi tierra Hoy estamos en una de esas etapas maravillosas de todo este proceso que se llama Miss Earth Venezuela pero también nosotros nos encargamos de darle el glamour o esa parte del charm a todo este show de televisión porque estamos preparando una reina para un show de televisión el cual ustedes van a ver el 12 de agosto por las cámaras de Globovisión y aquí estoy junto a todos nuestros productores viendo y escogiendo cuáles son esas hermosas piezas como por ejemplo esta, las que ellas van a usar esa noche para el opening, para el traje de baño, para el traje de gala que también vamos a tener otras opciones viendo los calzados oficiales también tenemos otros detalles y otros calzados como los zapatos posiblemente que vamos a utilizar en fotos oficiales con detalles porque de eso se trata no tiene que tener un presupuesto costoso para armar una Miss Earth Venezuela lo que necesitamos es tener gusto y saber seleccionar las cosas y cuando trabajamos en equipo pues ustedes pueden observar en esta mesa de trabajo que podemos obtener grandes resultados continuamos con mucho más de Quiero Ser Mis Tierra el glamour y la elegancia es todo lo que envuelven los concursos de belleza a continuación conozcamos como les fue algunas de nuestras candidatas con sus cambios de look ¡Gracias! 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 Me encuentro en el atelier de Andrés Aragón y en estos momentos le está realizando el cambio de look a la candidata de Nueva Esparta vamos a conversar con él a ver qué le está realizando Encantado con tu visita y con la visita de las candidatas aquí a mi atelier Nosotros encantados de estar compartiendo contigo mira, cuéntame qué cambios le está realizando a la candidata de Nueva Esparta mira, con Nueva Esparta pasa algo muy gracioso porque justamente estamos en la creación de su corte de cabello ella es una chica de cabello que ya lo teñimos de oscuro para realzar aún más su tono de piel y bueno, estoy pronto a realizarle su corte de cabello aunque estamos pensando tal vez si ella puede llevar el look de su cabello suelto a mí me gusta mucho como se ve con el cabello recogido ya que le aporta altura, le aporta elegancia y real son más las facciones de su rostro todos estos son detalles que observamos en cada una de las candidatas no solamente en Nueva Esparta a cada una le hemos hecho pruebas de color le hemos hecho lo que son pruebas de peinados para determinar exactamente cuál es el corte ideal, el color ideal y el peinado ideal que debe llevar ese día para las fotos oficiales y todos los eventos que están por venir obviamente siempre hay que limpiar puntas hay que dar mucha forma porque recordemos que en este caso pues las candidatas deben llevar su cabello completamente pues así perfecto, con bastante forma para que se vean mucho más elegantes y mucho más lindas de lo que ellas son claro, mira, yo voy a conversar con Nueva Esparta porque una de las cosas más que a nosotras las chicas nos da mucho susto es que nos corten el cabello, ¿tú estás de acuerdo con eso? por supuesto, de hecho ya me hace falta que es mejor que se les de mis manos así que tengo que aprovechar mira, ¿cómo te sientes para la noche final? ay, yo estoy súper contenta, de verdad que estoy aprovechando esta experiencia estoy aprendiendo muchísimo y quiero dejarlo sobre mi hermano estoy con Maite García, quien es la representante del Estado Barinas y me la acabo de encontrar acá en el Salón de Belleza de Andrés Aragón y yo tengo entendido que ella ya pasó por su cambio de look quiero saber qué hace hoy acá ustedes no se pelan nada pero sí, ya hace varios días me hice el cambio de look ahora estoy un poco más rubia vine porque Prince no me había visto él tiene que verme para indicarme si le gusta, si no bueno, no, le encantó le pareció que el color estaba súper divino que solo unos detallitos por acá que tengo que retocarme por aquí pero de resto le encantó ¿estás de acuerdo con Prince? claro, sí, sí, yo confío ciegamente en él lo que él me dijo y yo me voy a acercar hasta donde está la señorita Gabriela España quien es representante del Estado Mérida y quiero saber cuáles son tus expectativas con tu cambio de look ¿crees que te va a gustar? estoy súper ansiosa de ver los resultados porque he estado rubia, he estado castaña y ahorita me van a hacer otra cosa muy distinta a lo que estoy acostumbrada entonces espero quedar lo mejor posible y obviamente estoy de la mano de Andrés y sé que va a ser un gran trabajo ¿y si no te gusta, crees que te sientes capaz de decirle a Andrés que no te gustó? creo que debemos ser sinceras y sentirnos seguras de como estemos entonces creo que si no me gusta, debería hablar con él me diga cómo me veo mejor o que me dé su opinión creo que la opinión de todos es importante también para ver los resultados yo me voy a acercar acá donde están las candidatas hola chicas, permisito me voy a sentar acá porque a mí me da un poquito de envidia no sé, yo quiero recordar viejos tiempos y me voy a quedar acá sentadita con ustedes a ver si, no sé, Andrés se ha pillado a ver no sé, me hace un cambio de vida quien tuvo la oportunidad de conocer y evaluar a nuestras candidatas como presidente y fundadora del grupo exclusiva quiero agradecer a Globovisión y a Prince por habernos contactado para hacer la revista oficial del Miss Earth Venezuela en grupo exclusiva vamos a ofrecerle a las 24 candidatas que si es por belleza todas son espectaculares un reto para poder evaluar características distintas con la finalidad de poder a la ganadora darle la banda Miss Integral Exclusiva ¿cómo vamos a evaluar a las chicas, a las 24 chicas para que haya una sola ganadora? para la ganadora del Miss Earth Venezuela uno de los premios que le tenemos en grupo exclusiva es que sea la próxima portada de la revista exclusiva y la buena noticia es que la ganadora del Miss Earth Venezuela 2018 tendrá la oportunidad de posar para la portada de la revista exclusiva es momento de hacer una nueva pausa recuerden nuestras redes sociales arroba Miss Venezuela Earth estamos leyendo todos sus comentarios utilizando el hashtag o la etiqueta quiero ser mi tierra a la pausa y al regreso más hola hermana hola tía hola desde aquí de Tobar te saludamos para desearte muchos éxitos muchas bendiciones sí hola tía recuerda que te estamos apoyando disfrútalo, vívelo y tráenos la corona no la dejes por allá, por favor chao queremos saludos chicas desde aquí desde el estado Falcón ojo de tu familia estamos contigo representan nuestras riquezas playa y paisaje hermoso los granos de coro la sierra falcoyana mierda éxito quiero ser mi tierra esconder пар제 la salvaje hermoso paraaufen extrajud